Llega una nueva familia a Disney Junior. Me llamo Vampirina. Y son un poco diferentes. Pero en esta familia lo diferente es lo divertido. ¿Un morbiélago? Tienen mascotas gigantes. Los mejores amigos. Y siempre dan las mejores fiestas. ¡Esta fiesta es fabulosa! La nueva serie Vampirina. El próximo miércoles a las 9 en Disney Junior. ¡Suscríbete al canal!